¿Eso? No hubieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Carran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Buena intro. Buena intro para Dying Light 2, la verdad. Tenía ganas de jugarlo. Dying Light 2. Sí. Vamos a jugar. Tengo ganitas. Hace mucho que quería jugar este juego. Y está gratis en Steam. Y me lo voy a fucosear. Nos lo vamos a fucosear este fin de semana. O sea que vamos a empezar ya. Una partidita. Dificultad. Vamos a jugarlo con Jewerling. Entonces, ¿qué dificultad querrá Jewerling para jugar? Autosprint. Autosprint. Vamos a jugarlo en modo normal. Y el resto vamos a dejarlo tal cual. En modo sprint automático. No. Vamos a jugar. Vamos a darle a caña ya. Vamos a jugar el prólogo, por supuesto. Podríamos soltarnos el prólogo y empezar ya el cooperativo, pero vamos a jugar el juego entero. El tercero. Tengo ganas, tengo ganas. Hacía mucho que no empezaba un juego que me apeteciera. Desde el Zelda. Hay un montón de DLCs en este juego ya. Y creo que salió el año pasado. ¿Qué? Ese sonido. El fondo no suena muy 15 años después de la caída. Supongo que la caída fue en el primer juego, un poquito después, ¿no? Eh, ese lag. ¡Oh, Dios! Pero aquí aún trepaba el cabrón, ¿eh? En 15 años les dio tiempo a aprender parkour los desgraciados. ¿Ese tío está en un árbol o está en una roca? Este juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigas siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino lento. Un peregrino lento, sí, ya lo sé. Levanta, quiero enseñarte una cosa. Bueno, de FPS vamos un poco así. ¡Oh! Los FPS. Espero que mejoren, si no vamos a tener que bajar cositas, ¿eh? Vale. La sensibilidad, mal. Voy a cambiarlo muy rápido. Vale, ya está. Ya tenemos todo configurado. Aumentamos bastante los FPS. Creo que por lo menos ahora es jugable. Vamos por aquí. Es satisfactorio es el parkour, la verdad. No sé si llego. Joder, tío. Sigues estando más fuerte que el vinagre. Hombre, por supuesto, chaval. ¿Con quién estás hablando? Sáltale. Echame una manita, ¿no? Digo yo. ¿Este pavo sale en el 1? A ver, cuéntame. ¿Qué vas a enseñar? ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. ¿El qué? La mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio. Y tú llevas ya cuatro vivito y coleando. Chaval, una carrera. Pues como tú. Claro, hay que querérselo. Ya, claro. En serio. Ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Shane? Perdí el rastro después de neopares. ¿Qué ruta se viste? Ah, mira, la stamina. ¿Por qué tenemos por rey medio? No entiendo. La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada. Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciarla. Vale. ¿Cómo cojo...? Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. ¿Esto para qué? Esto a la cuera, ¿no? Efectivamente. Miel. Pero me van a picar, ¿no? Ah, pues no. Estoy antiabejas. Papísimo. Flores de camomila. Que es para curarse, supongo. Ojo, cómo coge la miel de gracia, ¿no? Te has vuelto un amargado desde la última vez que nos vimos, ¿sabes? A todo este manzanilla. Si intentas poner a prueba mi paciencia, lo estás haciendo genial. Tío, ese grito, tío. Qué miedo, ¿no? Hombre, yo las quiero todas, ya que estamos. En este juego nos van a hacer falta. Oye, pero hay como un zombie muy cerca, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? No me acuerdo, la verdad. La que decía aquello de que... Ah, pues sí, sí me acuerdo. La manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. Nuestro primer crafteo, estoy... Estoy entusiasmadito. Vale. A la O. Buen botón, ¿eh? Ok. A ver cómo... Esto es como el otro, supongo. No creo que tenga demasiada ciencia. Medicina, ¿sabes? Combustibles, munición, accesorio... Bueno, da igual, ya lo veremos. Ah, que es mi barra de vida, ¿no? Lo de arriba a la izquierda. No es la estamina, ¿no? O las dos cosas son iguales. Ok, aquí estamos. Ya está, venga. Ábrele ahí. Pues esto no me trae mucha confianza. Yo cerraba. Ahora se ha abierto, no vaya a ser que venga. Sí, la verdad. Venga, tío. Venga, hay una escalerita por ahí. Ah, mira. Puedo entrar por aquí. ¿Una chita? No hay. Esto es un extintador, ¿verdad? No hay nada, realmente. Tenemos linternita. El mismo botón que en otro juego. No hay nada útil por aquí, ¿verdad? Este va a ser como el Uncharted. Vamos a abrirle por el otro lado, ¿verdad? Esto hay que lootearlo. Pero si está vacío. ¡Caun! Está más gumeado ya. No queda nada. Jabones. ¿Para qué queremos los jabones? Para traficar. Para vender. Tapucho todo. ¿Dónde me la patada? A la E. ¿Pero? Nada. Ah, hay una puerta aquí. Será que nos vamos a llevar a una sorpresita. Un piano. Hostia, eso es proteína, ¿eh? No entiendo por qué dices eso ahora. ¿Qué tienes aquí? Hay cositas por aquí. No sé, ahora demasiado bueno no está. Está abierto. Una guitarrita. ¿No hay como minijuegos con esto? No creo. Aunque había cosas aquí atrás. Y no vi. Y una bolsa. Esta habilidad es fantástica, la verdad. Nada. Hay que pillarlo todo. Bueno, Harran era la ciudad del primer... El primer Daylight. Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. 2023, ¿eh? Cuando salió el juego, claro. Vale, ¿qué tenemos por aquí que nos hayamos dejado? Creo que es un cuadro. Arte extracto. Y a esto lo llamaban arte. Sí, un mojón. Aquí hay cositas. Los cigarrets. Aquí hay algo que no vi. Resina. Eso en el... ¿En cuál era? En el... The Forest era para pegar las flechas, ¿no? Vale. Hay ahí un... ¿Por qué me...? Bueno, me puedo esconder debajo del piano. Tío, qué bueno es. Pero nada. Nada de nada. Creo que estamos. Hay un muerto ahí, ¿no? No, hay unos cuantos. La fiesta parece que se complicó. La verdad. ¿Qué fue? ¿Fue una fiesta de despedida? ¿Qué rollo se mataron con drogas o algo así? No creo que los hayan comido, la verdad. Tal y como están muertos. Yo creo que se habrán suicidado. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Sí, la verdad. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Hayden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín. ¿Vale? Vale. Debe oler ahí... De puta madre. Pero unos cuantos, ¿eh? Había una fiesta gorda. Pero no veo niños. La verdad. Bueno, este muy grande no era. Pero hay mucha peña aquí. El antes y el después, ¿eh? En la fotita. Eran ellos, supongo. Al menos estaban juntos. Está guapo tener la foto al lado, ¿eh? Ok. Tenía mucha clase. Ah, durmí en la piscina. Me encanta. Ah, tengo que ir por otro lado. No, las fotos de todos. Mi querida Mary. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí. Debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de oír. Guarda la carta. Un poco raro. O sea, qué rápido subiste al segundo piso. Ah, mira. El DJ palmo en su mesa. Dios de Dios. Ahí hay cositas. ¿Es dentro de la casa? Es aquí dentro. ¿Cómo entro hasta aquí? Hemos subido hasta allá arriba. ¿Por aquí? Oye, buena besta, ¿no? Siéntate, colega. Para ti. Un regalo. Un batel. Uno caído del cielo, para ser exactos. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Toma. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. Se le ha ido el gas. No te jodas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Craven hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Spike, es que no me acuerdo de Spike. Estoy jugando al uno otra vez. He rastreado al tipo ese. Porque Craven era el del primer juego. Ah, podemos ser... ¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledor. Dice saber cosas sobre Walsh. Viledor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él, por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. No, vamos a ir a la torre de radio. Nadie hace nada gratis en el fin del mundo, creo. Ah, claro, ya sé que le pasó a Craven. Hay que jugarse el DLC de Follow-in para él. Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. Esas cervezas son litronas, tú. No son... No hay tanta agua ahí. ¿Y qué pasa con el tal Wals? ¿Es familiar tuyo o algo? No. Qué va. Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí. Algún día. Bueno. Me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Tiene la cara el pavo. Espero que encuentres a ese tal Wals. Creo que han torturado, guay. Y recuerda. Frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Vale. Vamos para allá. Tenemos un bate mugriento. Estamos ready. No sé cómo se guardan las armas. ¿No era la F? Ok. Vamos a explorar un poco el mapa libremente. De hecho, entramos por la valla. Ah, pues sí. Se puede. ¿No me puedo deslizar? Hay muchos gritos de zombies por ahí, pero yo no vi ninguno todavía. Aparte de los del principio. Ojo. Dime que puedo hacer esto. Ojo, eh. Esto, como presentaba el Far Cry 3, eh. Claro, ahora no tenemos ningún tipo de habilidad. Habilidades. Venga, tú. Otra vez, las 80 ramas. Ya tenemos aquí para parkour y para combate. Y falta una rama. En el otro juego había tres. Hay dos. Ahora, ya según vayamos subiendo de niveles, vamos viendo. Seguro que hay ejecuciones y cosas así. Así, chulescas. No sé si es paranoia mío, pero yo voy escuchando. Peña. Creo que hay más de uno ahí. ¿Está el que está comiendo? ¿Alguna más? No me ha podido, a ver. Pues sí. Sí, tú me ha visto, sí. ¿Podemos lootear? ¿No? En el otro juego podías lootearlo todo. Vale, me ha visto. Unos cuantos. Tienen como un aura de moscas que no tenían en el otro, creo. ¿Esto qué es? Una ejecución. Ojo. Ok. No podemos lootearlos a ellos. En el otro juego podías lootearlos a todos. Seguramente aquí. No haya alguno, ¿verdad? De hecho, cuando dejabas el cadáver aparecía tabaco siempre. Hay algo ahí fuera. Ah, debe ser plantitas. ¿Algo más aquí dentro? ¿Veis qué hay aquí? Habría que ir rápido porque como se haga de noche la vamos a liar. Lo podemos recoger sin más, ¿no? Vamos allá. Vamos a ir aumentando puntillos de combate. Escuché a otro 100%, pero no sé dónde está. ¿Cómo se sube por ahí? Jodeando. Una autovía. No puedo subir como yo quería. Ahí. ¿Cómo subo? Por aquí. Vamos a verlo desde arriba. ¿Podemos lootear maleteros? A ver, ganzuas no sé si tendré. Bueno, túneles. El último juego de zombies que jugué realmente fue el... El de la moto, tío. No me acuerdo cómo se llama. Ahora. No te acerques mucho a los meridadores. Estos van a correr más que el resto. Ahora tengo miedito, ¿ves? Los sitios cerrados. Pero si enciendo la linterna no las despierto. Un montón de ellos, tío. Hostia, da mal rollo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que son las... Son las tres, ¿sabes? Vale, nos vamos. Algo interesante aquí. Un garrote salvaje. Vamos para arriba ya. Se te gasta la stamina todo el rato cuando subes escaleras. No me da la stamina. Bueno, se te recupera muy rápido. Se te gasta muy rápido, pero... Es chulo el mapa, la verdad. Se te gasta muy rápido, pero... Pero va rápido. En el Zelda no se te gasta la stamina cuando estás... Trepando escaleras. Bueno, estas escaleras son un poco así, así. Perfecto. La ruta de senderismo más tranquila de esta zona, la verdad. Hay una tirolina. Seguimos. Pero yo tengo que subir más, ¿no? ¿O no? Ok. Continuamos. Este juego... A ver, el último que jugué así fue el de... La mujer esta que estaba... Hostia, qué mal rollo esto también, ¿eh? También encerrada. No eran zombies lo que había, pero eran como... Loquillos. Vale, a ver si lo ejecutamos. No sé si me va a dejar. ¿Me ha visto? Levanta, levanta. Que vamos a hacerte un... Por Esparta, perro. Vale, por dios. Se ha muerto. Venga. Qué susto, cabrón. Salta una cuerda colgante para agarrarte a ella. ¡Oh, niño! Dios, es que hemos... ¿Cómo no íbamos a conseguir un punto de habilidad haciendo eso? Ok. Tenemos puntos de parkour y puntos de combate, como dijimos antes. Salto de altura. Te permite alcanzar salientes más elevados. Y mantienes pulsado espacio mientras saltas. Bueno, esto hay que conseguirlo sí o sí. Y ya está. Y no, no podríamos llegar aquí, ¿verdad? Ya casi estoy. Con un salto normal no llegamos. Con un salto de altura, sí. Mira, mira. Se ve la ciudad desde aquí. Cacho difícil, ¿sabes? Se está haciendo de noche, ¿no? No tengo muy buenos recuerdos de la noche en el otro juego, la verdad. Hemos llegado. Pero hay un edificio aquí. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar nada mejor. ¿Vas a dormir aquí, tú? Bueno, subo por la tubería y ya está. ¿Esto en qué juego lo hacías? La estación de retransmisión debería estar por aquí. ¿Esto para qué? Esto es una salida. Se marca las salidas. La tarra. Ha hecho nevera, ¿eh? Alguien la ha movido. La han movido. Vamos a moverla nosotros, ¿no? ¿Cómo? De acuerdo. Vamos a probar. ¿Y por qué tienes esto escondido? Habitación oculta. No tan oculta. Aquí está. La estación de retransmisión. Tengo que encender el generador. Fuebre. ¿Se abre? Navajas. Esto no se abre. Vale, y algún problema habrá, como siempre, para encender el generador. Vamos a tener que matarlos. Ah, pero ¿cuántos hay? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño ha sido eso? Un niño. Es un niño. No. No me hagas como un dicegum. ¿Qué es eso, tío? Aspectos básicos del combate. Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo. Cuando el enemigo está a punto de utilizar es un ataque poderoso, su barra de salud empezará a parpadear en color rojo. Hay que esquivar. Hay que matar primero al rápido. Hay que matar primero al rápido. Vale. Vale. Hay que dividirlos. No, tonto. Vale, no puedo lanzar el bate. Vamos a ver un momento el inventario. ¿Cómo tenemos? Este. Ahí. Este suena bien, ¿eh? Claro que sí. Eso se escucha por mi micro seguro. Vale, perfecto. Estamos, Chile. Y siempre pasa algo cuando tienes que arreglar un generador de estos. Siempre. Tienes miedo, ¿eh? Bueno. Ahora tenemos casita. Espero que se haga de día. De nada, a vivir en una mansión, ¿eh? Zonas seguras. La luz ultravioleta. Se marcan en verde. Además de las zonas seguras, ofrecen acceso a un lugar de descanso. Y puedes dormir hasta el día siguiente. ¿Qué tenemos aquí? El alijo y skins. Tú muérete, cabrón. No, se lo hago, me cago. No, este está guay. Aquí está previo. Ojo. Está molón, ¿eh? Eh. Me quedo pillado, ¿eh? Ah, parapente. ¿Cómo parapente? Hay parapente en este juego. Ah, bueno, tengo una pistola. O sea, no la quiero coger aún. O sea, creo que está un poco pello ahora al principio. No la voy a coger. Y esto... Guantes de peregrinos. Ah, mira, esa armadura. Ah, que hay como armadura. Hostia, qué movida, ¿no? A mi mía, chaval. Lo has ganado. Claro, el chaval lleva toda la vida en esta movida. ¿Qué tranquilo está esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil. Vamos. Ya. Todo va a ir bien. De cara, pena tirar a la niña. Pero estos son niños enfermos, ¿no? Hospital, supongo. Espera aquí. Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Esto que eran, ¿niños con los que probaban la vacuna? ¿Ah, que sí? Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Haz lo que te diga. ¿Por qué le cojas a la niña? Te gusta. ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro. Son inmunes. Por eso los tienen ahí. ¿Verdad? Deben ser inmunes o esos que eligieron muchas pruebas. Ah, por eso lo busca. El cabrón es el doctor que probaba con ellos la vacuna. No, no. No, no. Pues el cacho es jeringa. El laboratorio está en llamas. En el caos, ¿sabes cómo la salvas? Tengo ganas de ver la ciudad, porque vi algún clipazo de esos que entrabas a un edificio y estaba petado de bichos durmiendo, cuidado. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. A ver qué nos cuenta. Hay que poner la 140-200. Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 megahercios. ¿Hola? ¿Hola? Aiden. Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mía. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mía. He estado buscando a Mía desde que abandoné el campamento para supervivientes. Flipas. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. ¿Qué pasa? Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. New Paris. En el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Espera. Al menos dime si está viva. Lo está. Ok. Continuamos. A la ciudad, supongo. Te veo luego, Aiden. ¿No podemos subir a las torres como en el otro juego? Bueno, en principio no nos mandaron subir, o sea que no creo. 100 metros. Está aquí al lado. Vamos allá. Oye, pero esto está. ¿Ese está en la entrada del metro? Esto es una capilla. Dios está muerto. Ahora se ha perdido el libro 4. Vamos allá. Vamos allá. No sé cómo se hace para saltar de cabeza realmente. Espero que no haya zombis acuáticos. O algo peor. El musicote, ¿eh? En verdad puse como el modo sin música con copyright, para que no me dé problemas en los vídeos. Pero todas están peñas, ¿no? Hola. Aquí Aiden. ¿Me escuchas? Alto y claro. Eso significa que estás cerca. He cruzado el lago a nadar. Entonces ya casi estás en los túneles. Hay una entrada. La única que el SAI dejó abierta al sellar la ciudad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. Le salté en la cabeza, ¿no? Corre. ¿Cómo corre? Estoy ocupado. Eh, ahora sí que puedo lootarlos. Me dio dinero. Pero eso no. Qué gozoso es este martillo. Sí que podemos lootarlos. Antes no podíamos. Eran pobres. Eh, se te peor, cabrón. He metido la opción de... Está guapo el mazo. Pero... Tiene un defecto. Eso. Aparte de que ha gastado mucha stamina... Pega lento. Es que es muy gratificante, ¿eh? ¿Esto? Deja que se levante. Pero no están muy lejos. Pero cada vez hay más. Vamos a cambiar de estrategia. Hay bastantes bichos por ahí. Aquí también sigue habiendo. Vamos a continuar. La estación de metro, esto. Espera no encontrarme a ningún bicho de los raritos. ¡Ey, ey, ey, ey! Se inclina, chaval. ¡Ey, qué guapo, ¿no? ¡Ay, que lo llevo! Oye, no me va a gustar entrar aquí, ¿eh? La verdad. Reúnete con el contacto a los túneles del metro. Los túneles del metro y zombies. Ya me contarás tú. ¿En qué película ha salido bien eso? Estoy entrando en los túneles. Oye, ¿me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Esta arma está tocada. ¿Se puede reparar como el otro? Uno de durabilidad. Ya no va a pegar. ¿Cómo cambio de arma? Guau, pero de esto te da confianza a ti, cabrón. No sé yo, eh. Yo no creo que haya cobertura ya de radio, ¿eh? Aquí abajo. Esto pinta muy mal. No pinta mal. Este se va a inclinar, como el de antes. No, no creo. Es una vía, ¿no? No, con la luz apagada no voy. ¿Qué es esto, chaval? Oh, Dios. 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 Me cago, la puta. Menos mal que tienes una puta linterna, si no, que muerte iba a salvar. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. Tienes que llegar hasta la luz. ¿Por qué? ¿Está bien? Luego, tenemos que movernos. Resiste. Se te pasará. Hostia, ya estás jodido. Ahora que necesitamos la anti-cina, ¿no? No la lleva. ¡Vamos! ¿No la lleva? ¿El qué? No tengo la llave. Ah, buscan la llave. Me quitaron la puta pila de la linterna. No te creo. Espera, igual no, pero... Ahora no. Ok. ¿Qué me hago para pasar, tío? Pero no me quitaron nada, realmente. Oh, cómo me gusta esa barandilla. Está guay, está guay. ¿Por aquí? No. ¿Vamos hacia adelante? Van a estar todas las puertas cerradas, claro. No. Por ahí no era. Por ahí sí. Bueno, van a reventar las costillas. Voy a tener que hacer lo mismo con ellos, claro. Estaba. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo. Venga, vamos. Hola. Bloqueo perfecto. Bloquea en el último momento para hacer un bloqueo perfecto por Dark Souls de toda la vida. A ver. Te parto la cara y ya está. Hacemos un bloqueo perfecto. A ver, ahora. Esa es una patada perfecta. En tu cara. A ver, dame, dame. Lo voy a intentar, ¿eh? Y ahora le das bien los dientes. Ah, tengo que hacerlo tres veces. Tiene que ser antes. Voy a demostrar que voy, ¿en serio? Antes, joder. Vamos. Ahí tienes un bloqueo perfecto. Uno más, tío. Ven aquí. A la luz. Tienes bastante tiempo, la verdad. O sea, cuando echa para atrás el majo, le das y ya está. Carlos te mato. Toma esto, hijo de puta. Toma esto, tío. Se ha tropezado. ¿Estás preparado, gilipollas? ¿Vosotros estáis bien? Nueva habilidad de combate. Hostia, pues conseguimos más peleando contra ellos que contra zombies. ¿Qué nos van a dar? Patada en salto. ¿Vale? Patada en salto. Ah, vale. Patada doble. Epicarda. Mítica de Tyler. Vale. Vamos desbloqueando hacia abajo. Y a la vez hacia los lados. ¿Esto es parecido a...? Un juego que jugué... No sé hace cuánto, pero bueno. ¿Qué me estás tú? Piscina. ¿Qué es esto? La llave de acceso del S.A.I. Es que tenías la llave, le he graciao. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir que le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Irás al ojo de pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Este pavo va a morir. ¿Por qué lleva una pulsera con tantas baterías? ¿Por qué brilla así? Todos morirán. Wals. ¿Es que está aquí? Sí. Ah, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Toma. Tiene un aire a Far Cry esto un poco también. Me gusta mucho. Lo con zombies. ¿Por dónde me voy? Con tres, esta vez. Combate de parkour. Patada voladora. Mientras saltas al... Traezan combate de parkour. Vale, o sea, es como pegar saltando, ¿no? Y ya. Vale. Hostia. Te rayan mucho si le pegas a uno y después le pegas a la otra. La verdad. Disfruta de los golpes, hijo de puta. ¿Cómo va la patada? Con la E. ¿Y cómo va la patada? La patada voladora es una sensación. Vamos a verlo un momento. Déjame ver las habilidades. Patada voladora. Ah, vale. A ver. No, no sé. ¿Cómo es entonces? Salta por encima de... Ah, vale. Vale, tengo que saltar en uno. Y caeré en el otro. Salto en uno. No estoy muy seguro de que voy a hacer. No estoy muy seguro de que voy a hacer. No tiene un cuchillo. Se lleva la primera hostia. Y después ya se defiende, mira. Ya se defiende. Ah, vale. Tiene que estar aturdido. ¿Qué? Vamos intentando. ¿Y ahora? Entiendo, ya entendí, vale. Tiene que estar aturdido, si no, no funciona. Tiene como la cabeza abierta este tío, ¿no? Está guapo. No llegué. Tengo que hacer una más para poder matarlos. Voy a beberme tu sangre. Voy a comerme a tus bebés. Vamos a hacerlo una vez más. Tengo que matar a una así. A ver. Dame, dame. 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 No me salió ahora. Ah, un cabrón. Que tienes un cuchillo. Te doy a ti. Después te doy a ti. Y ahora te doy a ti, bro. No la viste venir. Vaya que no. Hombre. Hay más. Vaya que te va a esquivar. Está patito de la toalla. Está guapo, está guapo, la verdad. Hay que aprenderla, pero está guapo. Lo que pasa es que llevaba un cuchillo. No tengo las armas. Eh. Monedas de oro aquí, ¿por qué? Bueno, una maza doble. No va a poder salir vivo. Me voy a cerrar. No va a cerrar. No, está muerto. No, el tío está bastante fuerte, creo. Bueno, aparte estos dos son como más duros. Tienen ahí. Ahí está el guarda ahí. ¿Dónde está? Ah, no. Tienen máscara todos, ¿no? Ah, no. Ahí está. ¿Por qué quiere la llave? ¿Qué tiene la llave? ¿Para qué vale? El tío tiene una cara reventada, ¿no? Es que tiene tatuada la cara. El caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No me dejas otra elección, amigo mío. Buah, qué bestia, ¿no? Eso pasa por quedarte a ver, yo. Eso me recuerda... ¡Hostia! Me recuerda a una escena de Dishonored. ¿Qué fue eso? Me tengo que bucear. ¿Por dónde? Me voy a respirar un momento. Vamos por aquí. Así nos llega. Menos mal que respire, si no, palmao. Está limpio el agua, ¿eh? Como para tragar un poquito. Esto sin querer. Oh, un ataque otra vez. Vamos dentro de una casa, ¿no? Ah, no es una estación de metro. Vale, el linterno debajo del agua, de locos. Vale. Dijo que teníamos que ver la luz. Vamos a ver qué nos pasa. Estamos ya en la ciudad, creo. No es como ciudad, ciudad. Ciudad es lo del fondo. Esto es como... Bueno, sí que es tu idea, realmente. O sea que hay como muchas estructuras. Y banderitas. ¿Para dónde salimos ahora? Ay, que nos morimos. ¿Qué cojones es este? No tiene un biomarcador. ¿Un qué? ¡Se está convirtiendo! ¡Mándalo rápido! ¡No! ¡Colgáthlo! ¡Vamos a ver morir a ese cabrón! ¡Joder! ¿Qué he hecho? ¡Se está moviendo! ¡Se va a fracar! ¡Pobre! ¡Está con él! ¡No sería más rápido que contárselo más pronto! ¡Déjale en paz, joder! ¡Ojo, qué buena gociada, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese el problema? Pensaba que estaba estornudando. ¡Eres un foráneo! ¡Hay que matarlo! ¡Está conmigo! ¿Te enteras? ¿No te dije que no fueras a ninguna parte sin mí? ¡Es que no te lo dije, joder! ¿Quién cojones eres? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Van a matar! ¡Ahora no! Buah, menos mal. ¿Quién cojones es? ¡Desprisa, joder! ¡Traelos ya! ¡Ah, joder! ¡Capullo! ¡Puntos gilipollas! ¡Toma! ¡Hay una pala! ¡Ahh! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se mueve! Hakon. Hakon, mátalo antes de que él te mate a ti. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañeas y me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? Claro. Estás vivo. Intentemos que sigas así. ¿Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación? Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador. No te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Vamos. Bueno, a ver si quieres. Tampoco nos vamos a... Señoritas, puede que la próxima vez. Que te dejan. Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno. Así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... un peregrino. Queda una hora para ir a amanecer. Hakon, te lo digo en serio. No se va a quedar a pasar la noche. Toma... Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga. Vamos. Lleva como una barrita detrás. Que es como la vida. O algo así. Como en el... Dead Space. No creo. Bueno. Aquí estamos. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo que raro, otra vez un túnel, otra vez. Si fuera un portal, puto Valhalla. Es que es imposible de atravesar. Mi especialidad. ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, amigo. No llegarás lejos sin un biomarcador. Eres una amenaza para todos. Y ya has visto cómo reacciona la gente de Villedor ante una amenaza. Vale. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. Pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos dos mil kilómetros. Joder. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. Ah, vale. Por eso el biomarcador, tío. A ver, hay zombies abajo. Bueno, no sé... A ver, aquí también va a ser un zombie. Bueno, pues o sea, hay zombies aquí. Claro, pensé que era una zona como libre o algo así. Mira, mira, de los que explotan y salen volando. Pero es una ciudad bastante tocha. A ver qué me enseña este hombre. ¡Eh! ¿Cómo saltó? ¿Cómo quiero saltar así? ¿Te las arreglas bien? ¿Te las arreglas bien? Estuve en el ejército. Claro. Durante siete años. Incluso me gustaba. Excepto cuando no me gustaba. Por ir su coordinación, me pusieron en la lista negra. Y pusieron mi cuenta bancaria. Terminé conduciendo un taxi. Vaya. La caída es más dura desde arriba. ¿Qué tenés? Al menos aprendí a moverme por la ciudad. Bueno, aquí hacen todos parkour. También te digo. Este es más rápido que yo. El notas, ¿eh? ¡Eh! Me cago en la puta. Me quedo sin estamina. Estás demasiado débil. Sin un inhibidor no durarás nada. ¿No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste? No, llego, tío. ¡Ah! Si sobrevives, claro. No me va a ayudar él. Por eso está ahí. ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto. Fijo. Tonto. Pues sin querer a la patada. Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo. Te espero. A ver, vamos a abrirlo. La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. Si yo vengo, lo rapiño todo, aunque vaya a llegar un refugio. Por si viene alguien necesitado, pues que ya no tenga nada. Bueno, acabo de abrir este cofre como si fuera la panacea. Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Yo también. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. Jumping, jumping. Hostia. Era visto que me iba a hostiar. No, abejas esto, ¿no? Espérame, señor. Vamos, vamos. Para. ¿Quién me ayuda? No. Entonces. Pues sí que le ha ayudado, ¿no? Algo le van a hacer ahora, tío. No creo, no sé yo, ¿eh? Háblame de ellos. Se consideran protectores, justos y rectos. Ah, se les da bien matar infectados. Las cosas, ¿cómo son? Son asesinos muy eficientes. Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Vale. Iré con cuidado. Bien, pero puede que nos sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. ¿Qué hay dentro de las lonas? Es un sitio parecido... ¿Vamos? A una zona que se entra en el primer juego. ¿Tenías algo que enseñarme? Claro. Sígueme. Era como un laboratorio o algo... Que cerraron para que no saliera nadie. Como la zona cero o algo así. El tío va como muy frenético, ¿no? Venga. Chimpo, ¿eh? Pues ya es de noche. Habrá algo dentro de los edificios, ¿no? Están a punto de despertar. Deprisa. Abre el cofre. A cambio, conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! Pero está vacío. Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura. Estamos todos jodidos. Hostia, ¿esta placa? ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de S.A.I. Busco a alguien. Alguien importante. Esto podría ayudarme a encontrarla. Pero, ¿de dónde la has sacado? Es mejor que no lo sepas. Créeme. Si tú lo dices. Joder. Cazamos demasiado. Plan B. ¡Largarnos! Qué bien, ¿eh? Hostia, mira los biomarcadores. Son gente transformada. Mal momento para un ataque. Casi se cae, ¿eh? ¿Síguese ahí? Estoy bien. Creo. Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Podemos lograrlo. Sígueme rápido. Vamos. Es una garantía de seguridad durante la noche. Es la única forma segura de protegerse de los infectados, así que búscala cuando estés siendo perseguido. Mantén Q. Pasando en el sentido de supervivencia. Marca la fuente más cercana. Ok. Vale. Son luciérralas. No son abejas. ¿Lo oyes? Ya casi estamos. Me va a dar un ataque a la puerta. ¿Y el suyo? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. Al menos déjanos entrar. Necesito ver su biomarcador. ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! Va a abrir, va a abrir. ¡Abre! Pedazo de... Pedazo de... Pedazo de... Pedazo de... No hay tiempo. ¡No hay tiempo! ¡Corre, Aiden! Pues mejor nos vamos, ¿no? Uf, ya casi me pega. ¡No se mira atrás! Había un botón. No me acuerdo. Había un botón para abrir para atrás. ¡Mierda! ¡No hay cada vez más, Aiden! ¡Mierda! No sé dónde quedó el tío. No, no sé aquí. Este dentro, es dentro. Dale, dale, para adentro, tú. ¡Soy yo! ¡Cortos de amigos por aquí, eh! ¡Meterlos ocupados! ¡Killian! ¡Joder! ¡Killian! ¡Vamos! ¡Killian! ¡Si tropiezas con mi cadáver de la mañana y te muertes! ¡Cabrón! ¡Detenedlos! ¿Cómo? ¡Me cago en la puta! ¡Pasada! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Miré uno por aquí! ¡Pasada! ¡Pasada! ¿Dónde están? ¿Ya están todos? Como unos tomates. Por lo menos moriré contento. ¡Echame un cable! No, 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 que no lo muerda. Estamos bien fotitos. ¿Por qué se ha afectado tanto la luz ultravioleta de estos? ¡Joder, Killian! ¡Deberías haber esperado más! ¡Estaba durmiendo! ¡No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana! ¡Se han ido! ¡Vete tú también! ¡Venga! ¡Déjate de imbecilidades! ¡Mira esto! ¿Dónde has... Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Tengo una tarjetita. Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Digo yo. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba a... Va, olvídalo. Ya da igual. ¿Qué trama, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? Hijo de puta. Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. No, no me acuerdo. Te rudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a esa imbécil. ¿Qué tal el setup gamer, eh? ¿Qué hace esto? Querías más voltas metas elevadas. Y solo sabías cocinar. Hmm. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Demasiado. ¿Qué quiso decir con qué solíais ayudar a los demás? Servimos juntos en... No importa. Fue hace muchísimo tiempo. Bueno. Los biomarcadores, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Eso, eso. Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Pero coges uno de un zombi, ¿no? Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida. Tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos. Todo el dinero y los cristales que tengan. Pero Hakon y yo encontremos un lugar donde todavía pueden fabricarse. ¿Los inhibidores? ¿Qué hay de malo en que Hakon me diera inhibidores? Matan a casi todo el mundo en segundos. Es un medicamento muy fuerte. Poca gente lo tolera. Pero sobreviví. Dije poca gente. Así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. Perfecto. ¿Dónde puedo descansar? ¿Con que acabas de llegar a la ciudad? ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Más o menos. Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente cháchara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. A dormir. ¡Mierda! Taxi al hospital. Muy gracioso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital S.A.I. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian. No tienes más que seguir recto. Vale. Me gustan los caminos sencillos. Relación nocturna. Durante la noche la ciudad se llena de infectados para mantener a salvo. Vuelve principalmente por las... Muévete principalmente por las azoteas. Evita los coléricos si no te parten la madre. Y hay que usar las luces ultravioletas fantásticas e increíbles. Una bambilla te salva de todo. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. No, que yo sepa. Con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este. Vamos a ver una de estas... ¿Qué es esto? Ah, es para esconderse. Esto es que puedo saltar por aquí, ¿no? Efectivamente. Me encanta el pendrive que todo lo abre. Vaya, por Dios. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Nada que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. Eh... Bro. ¿Habéis visto todo lo que había ahí? Vamos a ver. Ah, vale. Abre, 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 a ver qué viene. Lo tengo detrás, tío. Hijo de puta. ¿Puedo cerrar? Cuánto, cuánto, un poco. ¡Premio! ¡Qué gratificante es esto! ¡Mamasita! Me encanta. Eh, ¿esto qué es? Es como cristales, ¿no? Me encanta que ellos vayan sin linterno y vean la hostia, porque yo no veo una mierda. ¿Sabes abrir cerraduras? Sí, la verdad. Claro. Gira la llave. ¿Y cuándo no tienes llave? Hacon. He viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale. Solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Encontré chatarra. Sirve para hacer gandúas. A ver, vamos a hacerlas. Vamos a hacer unas cuantas. Vamos a... Nos van a hacer falta, así que... Así llega. Buen trabajo. Vale. Toda mía. Soy un genio de esto, ¿no? No hace falta ni tuto. Aquí está. No me tomabas el pelo. Sabes lo que haces. Pues sí, la verdad. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. Enfermera. No tendrá COVID usted. Me lo ha pegado. ¿Qué coño? ¿Cómo van los reflejos en este juego? A ver, los tengo un poco bajados. Entonces no creo que se vea demasiado. Esto es un genio del mal, ¿no? Esto es alto y llego, ¿vale? Ojo. Pero bueno. Au. Me he pinchado con los hierros, tío. Tonto. Tonto. Si tenemos ascensor, vamos a ir andando. Somos tontos. Una, dos y... Alguera. Me cago la leche. La ganzúa, tío. Joder. Vamos. Por aquí. Zona oscura delante. Silencio. Vale. ¿Por qué silencio? Estuve él aquí, ¿verdad? Vamos a ver las zombies, niña. ¿No será inmune la niña? Que tiene pelo y todo. Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Déjate hablar y dame la mano. Mía, en la pared no. Ah, pues no. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. Este hospital... He estado... En uno parecido antes. ¿Una instalación del S ahí? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy... Recordando cosas. La persona a la que busco es mía. Es mi hermana. Es su hermana, efectivamente. Aquí había un tipo llamado Waltz. No sé. Está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. Bueno. ¿Cómo hizo para bajar tanto? ¿Cómo hizo para bajar tanto? Ah, por aquí. Hay que aprovechar y luchar en el hospital. Shhh. Está absorbando. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Bellas durmientes. Bellas durmientes. Sí. Tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. ¿Cómo te acerques demasiado? Estás jodido. Y la luz las afecta. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. Qué movida esto de encontrarlos durmiendo, ¿eh? Si estás al lado de ellos, tío. Ay, mi madre. Esto da miedo, ¿eh? Vale. Me cago en la puta, tío. Ponerse a luter aquí, este, tener los bugs cuadrados, ¿eh? Están durmiendo con los pies. Qué tan mal rollo esto, tío. No, 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 no. Tengo miedo. Creo que la linterna no les hace nada. Es que no me gusta esto. Oh, qué buena muerto, ¿eh? ¿Qué pasa? Productos químicos. Chullos. Cuando perdió control del virus, el SAI empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre. Tira, la verdad. Este está bastante reciente, ¿no? O sea... Está bastante bien. Y ahí tembló el edificio, tío. Te está escuchando todo, Dios, ¿no? Tienes razón. ¿Qué otra oportunidad vamos a tener de venir aquí a gumiar cosas? Muy pocas. Me he dejado bastantes, la verdad. ¡Ecoo! ¡Ecoo! No sé que se había suicidado. Cuidado. Es inestable. Ahora salto yo y cae. Sería espectacular, ¿eh? Salta de una, tú. Con cuidado. Vivo, vivo. ¿Sigues vivo? Vivo, vivo. Eso creo. No tiene pinta. ¿Puedes trepar? No tiene pinta. Claro, dame un segundo. Apresúrate. No nos queda mucho tiempo. ¿Se puede subir por ahí? Sí puedo, sí. Ah, mierda. No puedo. Espera, tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes en el taller de aquella chica? Individores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Vale. Vamos allá. Espero no encontrar mucha fiesta aquí abajo. Porque despertamos a todo el vecindario, la verdad. ¿Qué? Tenemos compañía. Un colérico. No te muevas. No puedes lidiar con él. No, la verdad. Ya lo sé. He visto este cabrón. No se ve demasiado. Sí se ve, sí. Adiós, tío. Bienvenidos a Alien Isolation. Qué mal ruido va a dar esto. Se ha alargado. Intenta dar un roceo para evitarlo. Vale. Cerrado desde dentro. Me cago. Ay, me cago en la madre. Hay una despierta. No me puede ver. No me puede ver. Lo voy a aprovechar a coger las cosas. Espero que no salga otra vez. Porque como salga me cago encima. ¿Puedo esconder aquí? No. Por allí fue él. Es que no me apetece ir cuando fue él. Están las tuberías, creo. Ahí está la caja. Él viene y va. Vamos a esperar a que... Vamos a esperar a que venga. Ahí está. Ahí está. Hace un... Ejecutarlo. Es que como empieza a pegarle va a hacer ruido. Es que la luz como que no viene bien. Entonces... Ah, puedo abatirlo. Sí que puedo ejecutar los bares por detrás. Aiden, corre. Si ese infectado te encuentra, estás muerto. Gracias por la confirmación. Encima, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Me parece un buen plan, la verdad. Me parece un buen plan, la verdad. Con miedo, mía. Hey, yo también. Y soy más pequeña. Así que no seas cobarde, Eidi. ¿Y si el médico nos ve? No lo hará. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! No te eches atrás. A ver, no hemos hecho mucho más ruido que él, pero... No seas gallina, Eidi. Pero aún así... Vale, ahí está el otro. Ahora, venga. Patada, también. Ya. Creo que no hay ninguno. Aprovecharlo y pillarlo todo. Vamos a esperar a coger eso al final, porque sé que algo va a pasar. Entonces vamos a aprovechar a gomiarlo todo. Porque ya no hay ruido. Está el tío todo el rato por ahí arriba y ya no hay ruido. Está llena, está. Ahí lo tenemos, ya. Los inhibidores son la única forma de aumentar la resistencia y la salud máximas. ¿Ok? Es importante aumentar dichos atributos, ya que son imperceptibles para desbloquear ciertas habilidades. Son necesarios tres inhibidores para cada mejora. Vale. Si los consigues, ve al menú de habilidades para mejorar tus estadísticas. O sea, puedes mejorar resistencia o vida. Y los inhibidores aparecen en las cajas SAI que están escondidas en zonas de cuarentena. Claro, como no iban a estar por la calle. Y demás cosas del SAI. Y ahora elijo. Y me pide que vaya... Claro, como ya tengo el nivel de uno de vida, pues me dice que vaya resistencia. Ya no tengo tres. Ahora hay que encontrar otros tres. Agarra resistencia para poder volver a subir. Tomás, ¿estás por ahí? No jodas que Tomás subió. Tomás, ¿estás por ahí? ¿Estás sano y salvo? Venga. Has tardado bastante. ¿Cómo estás? Ha intentado, pero preparado. Encantado. Buena. Lamento esto. ¿El qué? Esto. De parte de todas las putas, bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Viledore. Encantado, tío. ¿Estás a punto de cambiar? ¡Va la luz! ¡Rápido! ¡Corre! Corre, corre, corre. Cuenta segundos. Cuenta segundos. Ay, que no suba. Me cago. Muertos. Cuenta segundos. Dulcecita, brother. Esto me recuerda a Soy Leyenda. ¿Lo ves? Te dije que eran unos hijos de puta rapidísimos. Acabo de ser muy Soy Leyenda esta escena. No salgo hoy porque no me apetece. No salgo hoy porque no me apetece. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Y luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? No lo sé. No lo he pensado. Cuéntame. ¿Qué raro? Ya habrá tiempo cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro. Cuéntame. ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Sí, la verdad. Me gustaría vivir junto al mar. Buena zona, la verdad. Me gustaría también. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados. Y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos. Que le den a la gente. Te ayudaré con ellos. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Trato hecho. Vale. Hagámoslo. Genial. Trato hecho. Por encima que nos ayude y todo. No lo lamentarás, Aiden. Te lo prometo. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los Pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al Ojo de Pez, hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. A ver. Vamos a ver qué nos enseña este hombre. Dame tornillos. Unos prismáticos. Unos prismáticos de los Ojo. ¿Con qué botón? Tiré una moneda. La B. Vale. Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla. Será más pequeña a medida que se hace con la ubicación pendiente por descubrir. Vale. Me estoy tirando los dineros que tengo. Vale. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Comerciante. ¿Algo más? No. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí. ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. A ver. Las monedas valen para atraer a los zombies a otra zona que hacen ruido al final. O sea que son como los petardos. Accede al mercader, al maestro artesano y no sé qué más. Has explicado el nivel de aumento en el mundo abierto. Oye. Ya no había. Está curioso el minimap. Está chulo. Está igual. Oldfield. Eso va como por barrios, ¿no? No. Murta abierta de Vinehul. Tu primer objetivo es cuidar el centro de operaciones de los supervivientes al bazar. Allí encontrarás un mercader. Un lugar de descanso y un almacén. Bueno, usamos los pragmáticos y... Encuentros. No pierdas vista la burbuja. Bueno, los encuentros para salvar a gente y demás. Vale, ok. Así te da experiencias, ¿eh? Y ya podemos jugar al modo cooperativo. Ya se está. D4. Y vamos a jugar con Jawaring. Locos. Esto sería de todo el prólogo al final. De hecho, debe estar... Menú online. Ok. ¿Y esto qué es? Para emprender tu camino hacia la fama. Acepta la misión de primera sangre que aparecerá en tu diario. Bueno. A ver, ¿cómo va esto? Aquí podemos ser opciones en línea. Pedir ayuda. Esto vamos a hacerlo en solo amigos. Date voz, ¿no? Sí, esto no sé qué es. Vale. Ven a hablar. Ven a hablar. Tienes que ayudarnos. Van a atacar vieja pilledor. Y cuando lo hagan, nadie sobrevivirá. Nadie. Este grupo organiza peleas de boxeo violentas en la ciudad. Pero es una tapadera. Se dedican a algo mucho más. Yo me voy a zorrar con quien sea. Verás. Tienen pensado lanzar un químico en vieja pilledor. Es un estimulante que usan sus luchadores. Se vuelven unos cabrones horribles sin miedo ni piedad. Pero mataría a personas cualesquiera. Solo hay una forma de detenerlos. Debemos infiltrarnos en sus filas. Clasificate para el torneo y entra en carnes. Efectivamente, me gusta. Nos reuniremos allí. Primera sangre. El diario. Esto es historia del DLC. Pero bueno, nosotros vamos a hacer primero la historia principal. Pero oye. Aunque me llama mucho la atención de esto. Bueno, vamos a dejar por aquí el primer capítulo de... Se ha hecho bastante largo. Mucho más de lo que yo creía. Nos vemos en el próximo con más que ya será el cooperativo con la señorita Jewelry. Y comenzamos la historia realmente. Porque esto era el prólogo. Nos contaron un poco cómo va la movida y de qué tenemos que hacer. Pero mola la ciudad con abajo zombies, arriba peñas. Seguro que los de arriba tampoco los caen muy bien. Y hay hostias por arriba y por abajo. Nos vemos en el próximo con más. Espero que os haya gustado. Que te haya entretenido por lo menos. Y nos vemos muy pronto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!